Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pablo Figueroa, profesor en la Universidad de los Andes y parte de IGEA Colombia. Estamos en un primer panel en donde queremos mostrar cómo está nuestra industria nacional, que nos cuenten un poco qué ha pasado en este año a algunos de nuestros empresarios. Entonces vamos a comenzar primero invitándolos a que sean parte de IGEA Colombia, es una comunidad que encuentran en Facebook y en una página en Facebook. En donde tratamos de estar activos e invitarlos a todas las actividades que estamos haciendo para el fomento de esta industria. Sin más preámbulo, entonces vamos a comenzar. Quisiera primero que se presentaran nuestros invitados de honor. Cuéntenos un poco cuál es su empresa y qué cosas podrían contarnos de sus productos en este momento en Colombia. Entonces primero las damas, por supuesto. Buenos días, mi nombre es Liliana Díaz, yo tengo una empresa que se llama Real Phone Learning, la confundamos con mi esposo que se llama Michael Martínez. Nosotros tenemos una hija de 7 años, desarrollamos aplicaciones educativas para niños y de entretenimiento. Como primera medida nosotros sacamos un prototipo en el App Store de una aplicación para enseñarle, para hacer práctica de conteo del 1 al 20, en cuatro idiomas, en español, en francés, en inglés y en alemán. Con eso nosotros probamos el mercado y después nosotros participamos en CreaDigital 2012, con lo cual se hizo la coproducción de una segunda aplicación que es Annie Speaking Apples 2, con la cual ahorita ya se sacó al mercado, en agosto 15, ahorita pues, y ya pues estamos como en todo el movimiento pues del desarrollo de las aplicaciones así enfocadas a los niños. Pues más adelante vamos a continuar hablando sobre el tema. ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Fuentes, dirijo un estudio que se llama NDI TeraVision o NDI TeraVision. Nosotros comenzamos hace ya como 7 años a hacer videojuegos, básicamente bajo el modelo de servicio hicimos bastantes, desarrollamos bastantes juegos, hemos desarrollado más de 50 videojuegos a la fecha como TeraVision Games. Y para compañías como Disney, Nickelodeon, Namco, Atari, ESPN, MTV, pues básicamente grandes compañías de entretenimiento en los Estados Unidos. Y hemos ido migrando poco a poco hacia comenzar a hacer nuestros propios productos, ¿no? Estamos también muy enfocados en juegos para niños, pero dentro de juegos para niños incluimos también lo que llaman twins, ¿no? Es decir, también tenemos para adolescentes, 13, 14, 15 años. Entonces realmente es un rango bien amplio, ¿no? De edades. Y básicamente, como les decía, estamos empezando a trabajar duro en nuestros propios productos, que ya es enfrentarnos a otro tipo de reto, porque es pasar de entregar un producto terminado a un cliente a lanzar un producto a un mercado. Y eso cambia completamente la situación, ¿no? Tienes que entender a quién le estás vendiendo, tienes que entender cómo lo estás vendiendo, cómo vas a adquirir usuarios, cómo los vas a retener, cómo los vas a monetizar. Ya como que gran parte de la responsabilidad de hacer un producto comercialmente viable ya pasa a nuestras manos, ¿no? Entonces, esa es un poco la transformación que estamos viviendo de hace un par de años para acá. Afortunadamente, tenemos el apoyo de una compañía canadiense que se llama NDI, con la que nos fusionamos hace ya más de un año. Por eso ahora cambiamos el nombre a NDI TeraVision, NDI TeraVision. Y con ellos, pues, hemos logrado ir sacando hacia adelante nuestras propiedades y nuestros propios productos. Eso es, en resumen, lo que nosotros hacemos. Buenos días, mi nombre es Alejandro González. Yo soy socio cofundador de Brains. Brains es un estudio de videojuegos móviles basado aquí en Bogotá. Tenemos unas 27 personas en este momento trabajando en el estudio. Nos dedicamos a desarrollar juegos que tienen altos valores de producción, que tienen elementos narrativos. Tratamos de que además sean juegos divertidos, tengan un buen gameplay. Estamos todavía, digamos, en esa curva de aprendizaje. La empresa viene de un background, de, digamos, una trayectoria más en el área de servicios, más que en el área de desarrollo de videojuegos. Nosotros empezamos en el año 2000. La empresa se llamaba Cero Fractal y ha tenido varias mutaciones de ahí para acá. En el 2007 decidimos que el core nuestro, que era desarrollar animación para proyectos inmobiliarios, ya no era de nuestro interés. Decidimos, digamos, que matar la unidad que nos daba como el 75, 80% de nuestros ingresos. Fue una movida, digamos, que un poco, también un poco tonta, pero digamos que nos dio la posibilidad de empezar a pensar en hacer lo que realmente queríamos, y era contar historias. Hicimos un par de películas animadas. Después de eso, nos dimos cuenta que la industria audiovisual tenía serios problemas, digamos, conectando tres puntos indispensables que aplican totalmente en videojuegos, que son financiación, distribución y producción. Y después de mucho intentar, estuvimos maleteando casi dos años un proyecto de largometraje con Antonio Sanín, pues un gran amigo y de hecho director de uno de nuestros cortos. Y nos dimos cuenta que básicamente no tenía, digamos, como tanto sentido, pero nos dimos cuenta que había otras nuevas plataformas, otras nuevas pantallas. En ese momento Facebook estaba teniendo un auge muy importante a nivel de desarrollo de videojuegos. Luego móviles, entonces decidimos como entrar por ahí. Tuvimos la fortuna de tener como un fondo de inversión que creyera como en esa locura de desarrollar un estudio, digamos, como un poquito más grande, digamos, como de gran escala. Y eso no quiere decir mejor o peor, simplemente elegimos, digamos, la ruta de crear un estudio. Y bueno, aquí estamos. Llevamos tres años haciendo videojuegos. Hemos ya publicado un par. Hemos tenido la fortuna de tener, digamos, una muy buena recepción, tanto de la crítica como de los jugadores. Y ahorita estamos, de hecho, enfocándonos únicamente en desarrollo de videojuegos móviles y aquí en adelante únicamente en videojuegos de estrategia. Súper, muchas gracias. Entonces, desde Colombia, lo importante, o desde cualquier otra parte del mundo, lo importante es hacer parte de diferentes comunidades de desarrolladores independientes, tanto que sean de videojuegos, como en el caso de nosotros, de videojuegos para niños, como también de videojuegos casuales o de todo tipo de videojuegos, porque ahora no se piensa tanto como en que las otras empresas son competencia de uno, sino también formar como una comunidad para crecer en conjunto. Entonces, es conocer lo que los otros están haciendo. Muchos de ellos, si tú planteas qué problemas estás teniendo en el desarrollo de tus aplicaciones, muchos te van a venir a ayudar dándote ideas o consejos, entonces es hacer parte de esas cosas. En el caso de las aplicaciones para niños, existen regulaciones, sobre todo pues en Estados Unidos existe lo que es la Ecopa, que es para el manejo de la privacidad de la información personal identificable. Entonces, es tener en cuenta todas estas cosas, porque cuando tú vas a lanzar un producto al mercado, esto es una de las principales cosas que van a tener en cuenta, o sea, que tú estés cumpliendo con requerimientos que se están teniendo a nivel internacional. ¿Qué otra cosa? Digamos, en el caso de nosotros, nosotros participamos en la convocatoria aquí en Colombia, y eso nos ha ayudado a financiarnos para poder sacar el siguiente producto y también pues para darnos a conocer en diferentes lugares. Entonces, eso también, participar en las cosas que hay acá, participar en el IGDA, que se está moviendo muchísimo. O sea, el cambio que ha tenido el crecimiento de empresas, de estudios aquí en Colombia, ha sido muy grande en los últimos tres años, digamos. Entonces, pues la empresa de nosotros va a cumplir apenas los dos años, desarrollando pues las aplicaciones. Entonces, pues eso hace que, o sea, nosotros nos sentimos pues muy a gusto en cuanto a todo el apoyo que hemos tenido también, pues, por parte del IGDA. Pues, no sé, ahorita volvemos y algo. Sí, un poco, haciendo un pequeño paréntesis con el tema de IGDA, que posiblemente no todos saben qué es. IGDA es la International Game Developers Association, es la asociación más grande a nivel mundial de desarrolladores de videojuegos, ¿no? Y arrancamos hace unos, ¿qué? Ya tres años con el capítulo Colombia. Entonces, hoy en día tenemos un capítulo de la International Game Developers Association acá en Colombia. Y básicamente es lo que comentaba Liliana, es dar un espacio para interactuar entre los distintos estudios, es creación de comunidad, no es una entidad como que regula el tema de videojuegos o dicta pautas, es básicamente un espacio para ustedes, para nosotros, conocernos, interactuar y crear comunidad, ¿no? Y más allá de eso, también estamos tratando de hacer un poco el puente entre los actores principales, que son básicamente tres, academia, gobierno e industria, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos logrado un muy buen acercamiento de las tres partes. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos acá son desarrolladores o quieren ser desarrolladores de videojuegos? Levanten la mano. Ah, bueno, le estamos hablando entonces a la gente correcta. Los que no estén vinculados aún en IGEA, para que lo hagan, la forma más sencilla es simplemente en Facebook, en el grupo de Facebook, que es bastante activo, que tiene conversaciones ocurriendo todo el tiempo, y participar. O sea, esto se trata de participar, de ser una voz activa en esta comunidad. Otro anuncio parroquial que es interesante, en este momento tenemos aquí en Colombia a la directora global de IGEA, Kate Edwards, y tenemos a la directora de IGEA Finlandia, que, bueno, nada más y nada menos Finlandia, ¿no? Si hay un buen ejemplo, un buen caso de éxito de industria que nosotros deberíamos replicar, o al menos tratar de aprender de ellos, es definitivamente Finlandia. Entonces, las dos hablan hoy, de hecho, al final de la tarde. Yo los invito a que les saquen el máximo provecho a esas charlas, porque de verdad que nos estamos trayendo gente del más alto nivel. Entonces, bueno, ahora sigue respondiendo a la pregunta. Fin del paréntesis. Como tres párrafos de paréntesis. Rápidamente, yo creo que el aprendizaje más importante nuestro ha sido, lo que comentaba antes, el movernos hacia ahora, vender productos en el mercado, más allá de dar servicios a un cliente. Y nos hemos dado cuenta que el real desarrollo, es decir, todo el reto, comienza realmente cuando lanzas el producto. O sea, antes creíamos que era desarrollar, 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 y lanzar el producto y ya, después ver cómo vendía o cómo le iba. Ahí es cuando comienza lo bueno. Ahí es cuando tienes que empezar a realmente medir, iterar, continuar desarrollando, es lo que llaman un live service. Es realmente un servicio que estás operando, más allá de un juego que simplemente lanzaste al mercado. Ese para nosotros ha sido un aprendizaje interesante. Y hemos buscado alianzas con compañías importantes para los temas de distribución, que es uno de los retos más importantes. Aquí está Gustavo Otero de Carvajal, que nos han apoyado muchísimo y realmente están haciendo una buena alianza con la industria de videojuegos en general aquí en Colombia, porque nos están ayudando justamente en temas de distribución. En enero vamos a lanzar ya 100 millones de cuadernos con promoción a un par de juegos que estamos desarrollando localmente, lo cual nos ayuda muchísimo a poner el juego frente a los potenciales consumidores. No me extiendo más. Bueno, yo creo que podría quedarme aquí dos días contándoles cosas que hemos aprendido en el último año. Voy a tratar de coger como las dos o tres más claves. Tal vez la más importante es un tema de foco. Digamos que nosotros tenemos una organización relativamente grande. El año pasado llegamos a tener como 60 personas, 70 personas casi, en varias áreas de negocio y hacer más de una cosa es lo peor que pueden hacer, digamos, en este momento como estudio. De pronto organizaciones muy grandes, ya una organización, no sé, ejemplo Carvajal o una organización muy grande, puede tener una cantidad verticales y van a funcionar bien. Pero un estudio debe hacer una sola cosa bien. Entonces nosotros, digamos, lo que decidimos fue vender negocios que podamos vender, regalar negocios que podamos regalar, cerrar negocios que no tenían ni posibilidades de uno o la otra cosa, enfocarnos, enfocarnos en una sola cosa y eso aplica a todas las escalas, desde una empresa de dos personas hasta una empresa de 15. Si ustedes están pensando en vivir, de hacer servicios, pero hacer sus propios productos, pero hacer juegos, pero hacer páginas web, pero hacer… Eso les quita foco. Lo único que se van a dar cuenta es que van a haber perdido una cantidad de tiempo no haciendo lo que realmente necesitaban hacer. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hoy en día existen buenas herramientas, como decía Liliana, hay convocatorias de gobierno, hay una cantidad de herramientas que les pueden ayudar a enfocarse, darles como la gasolina que necesitan por seis meses, concentrarse, sacar un producto adelante. Segunda cosa, terminar lo que empiecen. Digamos que nosotros arrancamos varios productos que nunca terminamos y eso también nos dolió mucho. Lo contrario es enamorarse, emparagarse del producto y durar tres años haciéndolo, es casi que peor. Entonces es como tratar de hacer un mínimo producto viable. Digamos, si quieren hacer un juego de estrategia, pensar en qué es lo mínimo que debe tener. Si van a hacer un juego de acción, lo mínimo que debe tener. Su primer juego no va a ser Gears of War, ni el primero en ninguno de nosotros y va a tomar varias iteraciones y varias experiencias. Lo otro es dentro del tema de foco, nosotros decidimos en algún momento enfocarnos solo en móviles. Podríamos hacer juegos en cualquier plataforma, solo hacemos móviles. Podríamos hacer juegos de fútbol, música, acción, aventura, estrategia, y de hecho hemos hecho o hemos participado en varios de esos géneros. Hoy en día solo hacemos juegos de estrategia, foco, porque a la medida que se enfocan van a poder conseguir socios más fácilmente, distribuidores más fácilmente. Lo otro que aprendimos y ya lo último es que no necesariamente estar con un distribuidor grandísimo es garantía de éxito, digamos, ustedes pueden aliar con Chilingo, con Gris, o con Electronic Arts, o con el que sea. Y digamos que es difícil alinear esos objetivos. Es muy importante encontrar socios que tengan los mismos objetivos que ustedes. Es dificilísimo, pero por ejemplo, digamos que el caso que traía Quique con Carvajal es clarísimo. Hay un objetivo común y ese objetivo va, digamos, de principio a fin y los va a llevar bien. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo ahorita un trabajo con Televisa, estamos distribuyendo Audio Ninja en México con ellos. El objetivo es común, funciona divinamente. Ambos estamos poniendo, digamos, como un gran esfuerzo y una gran contribución, sea monetaria, sea la que sea, se está poniendo. Pero digamos que cuando ustedes tienen que financiar todo el juego y llegar con un juego terminado en un distribuidor que le da un empujón, pues no necesariamente el resultado va a ser bueno. Y de hecho, digamos que es mucho más común oír historias trágicas de third party publishing que historias muy buenas. Entonces, hay mecanismos. También, digamos, que tienen que aprovechar el hecho de ser cabeza de ratón más que cola de león. En Colombia, digamos que pueden adquirir visibilidad mucho más fácilmente. Y esta es una región que todavía no se ha desarrollado en videojuegos, pueden tener visibilidad muy fácilmente. Les pongo un ejemplo. Aquí en Colombia 3.0, digamos que ya hay suficientes estudios que están generando suficiente ruido. Hay personas del App Store de Apple aquí entrevistándose con desarrolladores, conociendo lo que se está haciendo en Colombia. Porque, cosa que no pasaría en otros países. No me imaginaría en Estados Unidos las dos personas encargadas de la tienda como viendo a ver, como cazando talento. Porque les pasa un poco lo contrario. Hay exceso, digamos, como de oferta. Entonces, aprovechar, digamos, esa situación que parece mala es realmente muy, muy provechosa. Si se esfuerzan por ganar visibilidad y por conectarse en la comunidad. Muchas gracias a todos. Una última pregunta mía antes de algunas preguntas de nuestro público. Si pudieran compartir con nosotros una oportunidad de mercado para el año que viene, ¿cuál sería? Yo creo que esta es una industria donde es muy arriesgado hacer predicciones. Lo que todos sabemos que está funcionando muy bien es el tema de free to play. Y básicamente porque estás reduciendo barreras de entrada. O sea, si tú estás ofreciendo un juego que no cuesta nada descargarlo para probarlo, siempre vas a estar en desventaja si pones una barrera de entrada y cobras por el juego para ser jugado. Entonces, yo pienso que es una tendencia que se va a mantener. Y que creo que hay que, de alguna manera, asimilar. Hay posiciones bien encontradas con el tema de free to play. Y hay posiciones muy pasionales. Se siente que está destruyendo la creatividad y como que el arte en los juegos. Y se está volviendo un poco numérico del tema. Con todas las analíticas y todas las cosas. Y a veces hasta se siente como que son unos schemes para sacarle dinero a la gente. Las malvadas compañías de videojuegos que hacen juegos free to play. Pero yo creo que hay maneras de hacerlo bien. Hay maneras de hacerlo sin hacer un producto que simplemente es un producto sin alma. Que simplemente está ahí para hacer dinero. Yo creo que pueden haber productos muy creativos dentro del esquema de free to play. League of Legends creo que es un caso muy representativo. Es un juego extremadamente exitoso. Con altísimos valores de producción. Muy bien logrado. Y es un juego free to play. Y está monetizando pues súper bien. Entonces yo creo que esa es una tendencia que se va a mantener. Y yo creo que tenemos que embrace it. O sea, asimilarla y volvernos buenos en administrar productos free to play. Desde tener gente analista en nuestro equipo. Saber que tenemos que hacer community management. Saber que tenemos que tener un equipo dedicado a hacer actualizaciones para el juego. Etcétera, etcétera. Todo lo que eso implica. Como dice Kike, todo el tema de predicciones, digamos que se le deja a la gente que sabe un poco más que nosotros. De hecho, me acuerdo hace un par de semanas estuve sentado en un panel como este. Pero a varios kilómetros de acá en Alemania. Y de hecho uno de los panelistas le hicieron esa pregunta. El panelista está allí. Es Oscar Clark. Y le preguntaron cuál es la siguiente generación de consolas. Y si mal no recuerdo, Oscar dijo no hay. Digamos, esta puede bien ser la última. Digamos que, ¿cierto? Exacto. Sí, que es lo que dice aquí. Que es darle como servicio a Tatarjo como un servicio. Las consolas están volviendo, no necesariamente desaparecer. Pero básicamente es un medio para jugar. Como van a haber muchos medios para jugar. Como hay un medio como este. Como hay un medio como la consola portátil. Como hay un medio como de pronto si Google Glass en algún momento despega. O cualquier cosa de estas. Wearable technology. Lo que fuera. O las consolas. Las micro consolas nuevas. Lo que sea. Hay dos temas, digamos, que pueden ser oportunidades interesantes. Además de, obviamente, adaptarse a la realidad. Que la realidad es que los juegos se convirtieron en un servicio. Y Free to Play, pues, está desafortunado. Desafortunadamente aquí, de alguna forma, para quedarse. Digamos que, dos oportunidades que percibo interesantes. Una es que, como el normal, casi todas las empresas acá somos más pequeñas que las empresas grandes de la industria. Podemos, y como diría Pablo, vivir de comer pizza durante prolongados tiempos. Podemos aguantar muchísimo. Y eso quiere decir que podemos, digamos, que hacer muchos intentos. Nada nos impide de hacer un intento en una micro consola. Hacer un intento en una consola de pronto que la gente no le tenga mucho interés o que no tenga supertracción. Porque para nosotros un éxito es mucho menos dinero que lo que es un éxito para Electronic Arts o para un grande. Entonces, digamos que hay que aprovechar esa oportunidad de ser pequeño. Intentarlo todo. Sobre todo intentarlo tratando de acercarse a los dueños de las plataformas. Si uno va a intentar irse a la plataforma, digamos, como de Kindle, pues, acercarse a la gente de Kindle. Y entre más pequeña es la plataforma, más saludable es el ecosistema. Y mejor los van a recibir ustedes con un producto, si hacen un producto de calidad. Eso, digamos, que puede ser una oportunidad. La otra, que todavía no es una oportunidad clara, pero creo que va a ser una oportunidad en los siguientes. años es Latinoamérica. Digamos que el consumo de videojuegos en América Latina está creciendo. Obviamente hay retos como son medios de pago, por ejemplo, monetización. Pero son retos que se vuelven secundarios en el momento que uno tiene una comunidad grande o una base de usuarios grande. Y Latinoamérica es una base de usuarios gigante. La penetración de smartphones está creciendo desbordadamente. Colombia, por ejemplo, es el país porcentualmente con mayor que el año pasado en smartphones. En el mundo. Entonces, y eso ocurre en toda América Latina. Entonces, digamos que procurar hacer juegos, ojalá que les generen ingresos. Pero que estén un poquito más sesgados hacia la región puede llegar a ser una oportunidad. Y en el momento que ustedes tengan una base de usuarios grande, estoy seguro que van a ser atractivos para alguien. Para otro jugador de industria más grande que quiere entrar a Latinoamérica, para el que sea, digamos que a medida que todos los mercados se van copando, como Asia, como Norteamérica, como Europa, de pronto China, Latinoamérica empieza a tener un sentido, digamos, como mercado. Entonces, digamos que abordar ese mercado. No sé si haciendo productos para la región, de pronto Efecto Estudio está haciendo un buen intento, está haciendo el juego de Chavo Kart. Nosotros, de hecho, estamos embarcando un proyecto con Square Enix para hacer un RPG enfocado en la región. Y ese tipo de cosas pueden funcionar, pero digamos que en la fórmula no está escrita. Lo otro que no está escrito es que nadie sabe a qué sabe un juego latinoamericano. Digamos que uno ve un juego japonés y sabe a qué sabe. Uno ve un juego europeo, sabe a qué sabe. Ve un juego gringo, sabe a qué sabe. Pero un juego latinoamericano es todavía difuso de entender cuál es el sabor, cómo se ve, cómo se siente, cuál es la paleta de color. Y creo que es un gran reto y una gran oportunidad. Y creo que Colombia está avanzando en una velocidad grande que podría tener un chance real de definir un poquito ese sabor. Bueno, para complementar un poquito también, digamos en cuanto a los juegos casuales, sí se habla del free to play. Y pues también ahí la parte importante es cómo innovar en las mecánicas que se utilizan, innovar en la forma de realizar el juego, de que la persona en realidad se sienta como comprometida y como que quede engaged con el juego, que quede como que le llame mucho la atención. En la parte educativa sí se utiliza las aplicaciones que son paid, tanto que sean para niños como que sean para grandes, porque son, y es un campo en el que sí se, o sea, sí existe el mercado que compra aplicaciones que sean educativas desde que tengan buena calidad. O sea, que sean completas, que sean hechas a nivel investigativo, o sea, que en realidad sea un producto bien terminado y que haya sido previamente probado y que esté bien completo pues en su finalización. Muchas gracias a todos, especialmente a ti Liliana porque eso es muy importante, hay varios mercados y cada uno se comporta distinto. Bueno, algunas preguntas del público alcanzamos a hacer. Básicamente la pregunta es cuáles son los componentes básicos para hacer, digamos, como un mínimo producto viable en un videojuego y cómo están conformados nuestros equipos cuando se gestaron, digamos, como, voy a tratar de ser súper breve porque sé que no tenemos tiempo. Básicamente el mínimo producto viable tiene que tener una mecánica de juegos. Digamos que un juego sin una mecánica, digamos, razonable y testeada y que funcione y que sea agradable, no funciona. Entonces, digamos que si uno tiene que dedicarle suficiente tiempo a hacer un diseño, hacerlo en papel, luego hacerlo, digamos, como un prototipo, probablemente sugiero, digamos, que jugar mucho con el prototipo hasta llegar a algo que tiene una jugabilidad adecuada. Y el resto, digamos que, técnicamente hablando, es accesorio, entonces mínimo producto viable es eso, pero hay elementos que se vuelven muy relevantes a la luz de lo que acaban de decir Kike y Liliana y es, por ejemplo, la monetización. Si uno piensa en la monetización como una pinturita que uno le echa encima al juego, no va a funcionar. Tiene que pensar desde el principio y tiene que haber jugado muchos juegos y ver cómo funcionan para que moneticen. Una historia o un setting es siempre relevante, de hecho, para nosotros es fundamental, pero no hace parte como el mínimo producto viable. Y de ahí para adelante hay una cantidad de otros accesorios, temas de comunidad, temas, digamos, como que le ayuden a retener los usuarios o a mantenerlos jugando. Pero ese es como el producto mínimo. Creo que la estructura mínima la habíamos conversado ahorita y es totalmente variable. Desde una pareja que quiera hacer un videojuego o una empresa que está desarrollando servicios y se convierte en una empresa de productos. Pero creo que hay empresas que una sola persona hace un videojuego y hace roles de programador, de diseñador, de comercial. Entonces es totalmente, no hay como una regla y yo sí de pronto sugeriría como abrir a más preguntas y después como conversar como con muchos de los emprendedores porque hay N modelos. Y un poco la otra pregunta era sobre la estructura de los equipos. Pues básicamente el desarrollo de videojuego en esencia se compone de programadores y artistas que yo pienso que es, abunda, abunda el talento de programadores y artistas en Colombia y en Latinoamérica. Y quizás los roles un poco difíciles de conseguir y que nosotros hemos tenido que ir nutriendo dentro de nuestro estudio son producers y game designers. Sobre todo porque es difícil conseguir gente con experiencia en esas áreas, que realmente lo haya hecho varias veces y se haya dado los golpes y haya aprendido a hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que las estructuras de los estudios de videojuego en Latinoamérica generalmente están arrancando con los ejecutores, con el programador y el artista. Y poco a poco se van dando cuenta que necesitan gente experimentada en estas otras dos áreas que mencionaba antes. ¿Respondimos a tu pregunta? Gracias, señor. Sí, yo quisiera complementar un poquito también porque, digamos, lo que él decía sobre el probar el producto es muy importante. En el caso de nosotros, como es enfocado hacia los niños, nosotros tenemos que probar los juegos con los niños y aparte de eso probarlo con los adultos, con los padres que son los que en últimas van a comprar. Entonces, el mercado ahí de nosotros es los padres y los niños, aunque el niño es el último, pues en realidad el que al final va a estar utilizando el juego. Pero desde el día uno, desde el que uno comienza como a idear el producto, uno tiene que ir verificando con el target que uno tiene, si en realidad el producto va, o sea, la mecánica que uno está utilizando, si sí sirve. Si sí es divertido, si sí va a ser algo que en realidad llama la atención. Y invitarlos a todos que si tienen más preguntas los contacten después. Muchas gracias.